Música Continuamos en la segunda parte, hoy estamos en un Cita Regional Especial conversando de la constitución de este proceso constituyente con los diputados Urizar Urrutia y con el profesor Muñoz Diputado Urrutia ¿Quiere continuar con este tema de la autonomía del cuerpo intermedio? ¿O quiere continuar con el tema del sindicato? Quiero tomar lo que dijo el profesor Muñoz con respecto a las reglas mínimas que todos debemos compartir y que estamos todos plenamente de acuerdo pero quizás faltó agregar en la búsqueda del bien común porque tienen que ser reglas mínimas para que nos pongamos todos de acuerdo pero en la búsqueda de un principio fundamental que es el bien común eso es lo que buscamos todos y para eso a mí me parece que tienen que haber tres pilares que son fundamentales el primero, libertad, en la búsqueda de la libertad segundo, la justicia a propósito de la justicia que tú pedías por ejemplo una persona que le instalan una termoeléctrica al lado obviamente que eso tiene que ver en la búsqueda de la justicia o cuando te instalan un edificio al lado de tu casa que produce una externalidad negativa ¿Me está molestando hoy? Eso es la búsqueda No, todo lo contrario, estoy reconociendo un derecho que te ha sido vulnerado el derecho a la justicia y eso tiene que estar establecido y la constitución lo toma muy bien y lo tercero es la prosperidad porque sin prosperidad, sin desarrollo económico no podemos dar solidaridad no hay ninguna posibilidad de dar solidaridad y yo las cosas que escucho por ejemplo entre algunos parlamentarios, en los pasillos de la Cámara de Diputados que por ejemplo hay que eliminar el principio de subsidiariedad y yo le digo, mire, si el principio de subsidiariedad lo que apunta es a la libertad porque le pone límites al accionar del Estado y le dice, usted debe focalizarse en esto para que todos podamos ser más libres y eso es lo que se busca otros dicen, mire, no hay que eliminar la independencia del Banco Central para que el Estado, el gobierno pueda gastar plata eso es un error es caer nuevamente en el populismo, es un retroceso entonces, ¿cuáles son los contenidos? y por eso yo voy a los contenidos más que a la forma que ustedes han buscado para desarrollar y para opinar en estos meses sobre respecto qué debe ir o no ir en la constitución yo quiero hablar de contenidos pongámosle contenido a la discusión ¿qué es lo que quieren eliminar? ¿qué es lo que van a sacar? ¿qué es lo que van a cambiar? vamos a eliminar el principio de subsidiariedad hablan del principio de subsidiariedad reemplazarlo por el principio de solidaridad mire, la solidaridad es consecuencia del principio de subsidiariedad sin subsidiariedad no hay solidariedad lo contrario al principio de solidariedad es un Estado autoritario, un Estado empresario que atenta contra la libertad si nuestro moderador hoy día no podría ejercer no podría tener la libertad de tener un canal de televisión si no existiera el principio de subsidiariedad y dijera que las redes ¿no es cierto? es posible que un privado pueda emprender y tener un canal de televisión como ocurre aquí en esta casa eso es el principio de subsidiariedad y es una de las cosas que más sobre todo la izquierda más extrema y a ti te consta que más ha querido atacar en este proceso que hay que eliminarlo y sacarlo de la constitución como también la independencia del Banco Central nosotros por otra parte hemos propuesto que además de la independencia del Banco Central es necesaria la independencia del servicio de impuestos internos por ejemplo gracias diputado hay constituciones, otras constituciones que tienen dentro de sus principios básicos marcos muy pequeños para establecer esta norma fundamental y otros que no bien sean grandes o pequeños establecen normas increíbles como es el hecho de que el derecho a autodefenderse en Estados Unidos le permite comprar armas por ejemplo y portarla y portarla y usarla claro entonces son temas super discutibles temas discutibles por ejemplo un tema como ese hoy día con el tema de flagrante o sea acaban de asesinar a otro guardia porque se paró en un mall y lo agarraron a puntazos y lo mataron bueno por eso Rodrigo pero discutámoslo mire a mí lo que me complica que bueno que usted tocó ese ejemplo voy a agarrar ese ejemplo a mí lo que me complica es que generemos estereotipos si aquí hay que discutir todo y yo veo al diputado Rutia con muchas ganas mucha energía poniendo ideas y temas aquí en la mesa y por qué no lo hace entonces en un encuentro ciudadano en un cabildo ciudadano porque todos los militantes de la UDI que están repartidos a largo de todo Chile concejales alcaldes no participan defendiendo estas ideas que por lo pronto mire que por lo pronto son ideas que tienen valor que además si ustedes las explican bien pueden llegar a convencer a mucha más gente más allá de la Unión Demócrata Independiente y pueden lograr que esa idea quede plasmada la constitución por qué decir no a esta constitución no por ningún motivo mire lo que decía la UDI Hernanda Raíla hace un tiempo atrás van a armar un cambullón y donde van a tener un montón de gente van a instrumentalizar este tema ¿sabe usted diputado Brutia Rodrigo, Eduardo que los nombres de la gente que participa se ponen en el sistema con primer nombre y segundo nombre y no se ponen los apellidos para no tener y los teléfonos después se borran del sistema y nadie tiene acceso a toda esa información para no malutilizarla eso es un... la gente tiene que saberlo nadie que participa en un encuentro en un cabildo ciudadano después puede ser parte de alguna instrumentalización de un candidato concejal, diputado porque lo que queda al final de la reunión son las ideas no las personas ni cómo contactarlas entonces esos temas la gente no lo entiende y aquí lo que se trata es de matar este proceso yo quiero decir que Hernanda Raín dijo hoy día en la mañana el gobierno está en el suelo y está preocupado de una nueva constitución mire es una patudez porque claro el gobierno le ha ido le ha ido complicado estamos sobre el 20% pero la derecha está en el subsuelo entonces en realidad decir tú soy hediondito pero sin pegarse un poquito como anda uno es en realidad de una patudez enorme yo de verdad veo a la derecha muy entusiasmada en decirle a todos Chile todo está mal la presidenta está en el suelo la nueva constitución es una cosa que no sirve para nada no trabajemos en esto puras vibras y puras situaciones negativas yo creo que hoy día es una oportunidad participen de este proceso profesor Muñoz que lo tiene pillado la tecnología y no podía fallar su su iphone hay cuestiones que la gente la gente frente a este tema de la constitución siento bien y cree que son materia de constitución que es materia de constitución porque la gente dice no esto es encapuchado que es materia de constitución es materia no este tema de la corrupción es materia de una materia de una ley en fin ese marco es el tema que es más complicado para que la gente si la gente no conoce la constitución porque no la conoce tampoco conoce qué es lo que debe o no siente o a lo mejor cree que todo debería estar y la constitución es un marco general de ahí vienen leyes constitucionales leyes decretos en fin una serie de formas de normar la actividad del estado si mire quería hablar otra cosa pero me parece muy importante lo que está entendiendo me va a tomar un segundito la constitución no resuelve todo no es el rol de la constitución resolver todos los problemas de la sociedad para eso está el parlamento para eso están las instituciones políticas uno de los problemas que tenemos hoy día diputado Rute diputado Uriza por el cual la gente se siente distante al parlamento es porque además el parlamento está restringido sus funciones es un tema muy grave el tema de la iniciativa por ejemplo es un tema fundamental ¿qué es lo que hace una constitución? en su capítulo primero bases fundamentales establece qué es lo que es Chile si es una república o no es una república si esa república es democrática o no es democrática quiénes son chilenos quiénes no son chilenos cuáles son las instituciones no jurídicas fundamentales la persona la familia acá hay mirada acá hay juegos aquí hay gente hay personas que creen cosas distintas por ejemplo yo estoy seguro que no todos los chilenos creen que la base de la sociedad es la familia hay otros que creen que es la persona humana ¿no? como individuo hay otros que creen que no etcétera deben haber distintas posiciones y eso hay que debatirlo un segundo elemento es la garantía de derechos fundamentales no todos los derechos no todas las garantías sino que aquellos que son fundamentales aquellos que tenemos que compartir como chilenos que por el solo hecho de nacer ¿exerzamos o no ejerzamos la ciudadanía? como decía Habermas tenemos que tener acceso y un tercer nivel que es orgánico ahora hay un tema que se lo está tratando profesor que es muy fundamental es la importancia que se le da en esta constitución y en el desarrollo al derecho de propiedad y el desarrollo muy grande de un articulado relativo a las pertenencias mineras y a las concesiones y en el cual si bien el desarrollo es grande no hay lo que plantea el ex senador Lavandero u otro hay una serie de aperturas que el Estado debería volver a sacar ¿qué opina usted de aquello? o sea la tenencia minera ¿qué hace distinta la actividad minera de otra? simplemente su magnitud y su importancia en la economía pero en términos esenciales es un acto discriminatorio o sea bajo esa lógica ¿por qué no ponemos la constitución también a la pesca? ¿por qué no ponemos una constitución? también a la etcétera no me quiero alargar a los derechos de agua yo creo que aquí hay un tema que hay ciertas áreas que están sobre reguladas para sacarlas precisamente del debate político para sacarlas del ejercicio de las mayorías ciudadanas y eso a mí es peligroso en una constitución porque ahí pasa a ser una constitución de una supra alma mater de una supra casa común pasa a ser una casa común con bodegas además y esas bodegas tienen candados y esos candados están sobreprotegidos yo creo que ahí hay un tema y la parte orgánica porque ahí está el término del problema el término del problema es que la parte orgánica además y por ejemplo yo diputado Urrutia con la gente que yo he conversado yo no conozco a nadie que esté promulgando yo en lo particular no estoy diciendo que usted esté equivocado yo en lo particular no conozco a nadie que esté en contra de la autonomía del Banco Central ni conozco a nadie que esté en contra de la autonomía de la Contraloría sí conozco gente que está mucha gente que está en contra de los quórums supremamayoritarios y los vitóminorías sí conozco mucha gente que quiere repensar el tema territorial de centralización eso sí es un tema de rango constitucional a mí me gustaría ver en la Constitución también otros órganos autónomos otros órganos autónomos a mí por ejemplo me gustaría que la Constitución permitiera la existencia no solo de corporaciones por ejemplo voy a hacer un tema súper propio que la universidad estatal estuviera reconocida la universidad pública como una institución de la república como más otra se parece a los militares defendiendo sus propias parcelas yo creí que iba a decir es que como lo hacen todos se contagian yo quiero decir de que hecho de menos que ninguno de ustedes se refiera a una garantía más que una garantía a una institución que no existe que es el momento de hacerlo y que debería estar constitucionalmente el ombudsman el ombudsman el defensor del ciudadano así como está el ministerio público también debería un defensor del ciudadano como un tema en la constitución diputado Urruti sí mira yo quisiera contestar al diputado Urruti que me ha aludido en todas sus intervenciones y no puedo dejar de darle una respuesta mira nosotros no hemos marginado del proceso constituyente fundamentalmente algunos la mayoría de Urruti la mayoría y esto que está haciendo el Uchan no es Urruti no no lo que nosotros hemos hecho hemos presentado un conjunto de propuestas cerca de 80 propuestas que creemos que es profundizar en la misma línea que tú has planteado por ejemplo en el tema de la descentralización profundizar algunos temas de la constitución que son perfectibles pero por los canales formales y hemos abierto debate y han sido publicados el otro día se hizo una presentación en el Congreso Nacional y se van a hacer en todas las regiones tenemos un proceso si quieren ustedes llamarlo paralelo pero por qué no hemos participado en los encuentros locales autoconvocados porque no nos dan garantías de objetividad de hecho la forma como se eligieron a los moderadores o a los facilitadores como se les llama no ha sido transparente hubo gente nuestra que se inscribió para participar yo aquí en Viña del Mar tengo al menos tres personas que participaron que llegaron hasta el final que fueron seleccionados hubo incluso uno que le mandaron la plata para que pudiera alojarse en Santiago y el último día le avisaron que no podía ¿por qué? porque tenía registro militante en la Unión de Mota Independiente y en el otro lado sabemos que el 80% de los moderadores adhieren a una ideología política claramente definida ¿por qué eso no hicieron una denuncia por la vía formal por la vía administrativa y judicial? y salió en todos los medios de comunicación pero pasó a la vieja y el proceso siguió igual entonces nosotros dijimos frente a estas condiciones que nos dan garantía de participación no podemos prestar para legitimar este proceso que nosotros consideramos que no ha sido transparente además ha estado lleno de improvisaciones no nos olvidemos que en el propio Consejo Ciudadano de Observaciones han habido diferencias fuertes el propio señor Zapata hay algunos que han renunciado la Presidenta de la República que le ha quitado el piso entonces no nos parece que nosotros debamos prestarlo para este juego para darle legitimidad a un proceso que nos parece que ha estado muy cuestionado y que no creemos que sea la forma de buscar el asambleísmo y la participación nosotros creemos que podemos hacerlo en forma seria para eso se constituyó una comisión constituyente en la cual presidió el Mundo Luchanz y han salido 80 propuestas bastante serias concretas y bastante profundas y que estamos dispuestas a debatirlas con todos y con todos los que quieran discutirlo y debatirlo y lo hemos propuesto abiertamente y se está difundiendo a lo largo de todo el territorio nacional esa es nuestra propuesta no nos queremos marginar por otra razón solamente por eso entonces están participando entonces a un modo diferente y de una forma diferente a la estructura que está instalada están participando entonces no hay para que criticarlo tampoco no me critiquen sino lo que estamos haciendo a través de los encuentros locales autoconvocantes a través del mecanismo que ha establecido el gobierno porque consideramos que nos da garantías de objetividad en ese proceso pero nosotros tenemos una propuesta para perfeccionar porque creemos que tampoco hay que partir todo de cero no queremos pasar la retroexcavadora creemos que esta constitución ha dado garantías de objetividad y ha servido para que el país progrese eso es lo que estamos buscando nosotros creemos que toda obra humana es perfectible y lo podemos hacer eso es lo que te estoy planteando continuo nuestro conductor está desarmando el reloj de harina esto es esto es la sombra de Kistainer está bien que lo regaló el Frike Kistainer está desarmando con razón la rebelión de Kronos yo rompo todo yo perdóneme está bien está bien pero lo que quiero decir es que entonces la UDI no está no se niega a que se debate y se discuta sino que el proceso no le gusta pero díganlo de esa forma así lo hemos dicho pero mire diputado Urrutia así lo hemos dicho dirigentes de su partido han dicho que este proceso no es bueno pero vamos está bien yo quiero que vayamos a ideas a fondo orientemos a la gente es decir de una u otra manera en qué están de acuerdo y qué es lo que está le vuelvo a preguntar qué propone usted diputado bueno lo dije antes lo del tema de la calidad de vida ¿sabe usted cuál ha sido uno de los temas más recurrentes en los distintos diálogos por supuesto salud pero es más uno que no está en ninguna parte de la institución el derecho de la vida de los animales eso no está no aparece y la gente hoy día en el momento que vivimos la gente cada vez más apega a los animales y cuida a sus animalitos domésticos y en la constitución no hay ninguna parte que diga que diga un artículo que tenga que ver con los animales que por supuesto cada vez son más cercanos a nosotros eso no está y eso en todas las discusiones aparece como elemento nuevo entonces hay que tener mucho cuidado conociendo a los políticos capaz que después hagan que voten los animales no andan aquí ahí hay cosas hay nuevas cosas que tienen que ser parte porque uno dice entonces vamos a llenar ¿sabes qué decía el otro día? va a ser un supermercado de cosas la nueva constitución no no va a ser un supermercado de cosas pero efectivamente a ver ¿qué quiere la gente que esté en la constitución? ¿qué es prioridad para la gente que esté en la constitución? ¿cree que está el tema de los animales? si es la regla de convivencia de una sociedad es la regla básica es la línea principal es el metro del estado los animales para mí calidad de vida es fundamental yo prefiero los derechos de los niños perdóname pero entre los derechos de los animales a mí me parece es mucho más importante algo que nos está contemplado los derechos de los niños los derechos de los adultos mayores los derechos de los discapacitados ahí hay un tema así profundo que podamos debatir lo que está pasando en el cename lo que está pasando con los hogares que mantiene el cename que está muriendo gente por abandono está bien no echemos en la discusión vayamos al tema de la propostitución entonces reconocemos que en esta constitución al día que estamos viviendo hay un montón de cosas que faltan usted partió este programa diciendo que el presidente Lago y un montón de ministros reconocidos por supuesto cuando se hizo eso Rodrigo se logró ajustar y cambiar algunas cosas que en ese momento podían hacerse le aseguro que nadie quedó tremendamente conforme con esos cambios de la constitución nadie pero claro es un avance pero lo que estamos haciendo hoy día es tratando de que esta constitución la que salga de todo este proceso que va a terminar en varios años más sea una constitución que represente ojalá de mejor forma todos los chilemos gracias pero son 58 cuestiones fundamentales que se cambiaron en su oportunidad eso hizo de que aquello que estaba hecho como un terno a la medida para la continuidad del sistema militar de gobierno se transformara en una constitución más democrática ahora democratizar esto más es el tema yo simplemente llamo a tener un cuidado de no cometer un error que fue el error que cometió el expresidente Lago yo no dudo sus intenciones y no dudo que las reformas que se introdujeron a la carta fundamental del año 2005 morigeraron algunos elementos institucionales que eran antidemocráticos eso no lo pongo en duda pero se pasaron de revoluciones desde el punto de vista de creer que eso eso resolvió el problema constitucional de fondo miren las reformas constitucionales fueron en el año 2005 el año 2005 al año siguiente comenzó el año decisivo para la democracia chilena al año siguiente o sea se aprueba la entre comillas nueva constitución y en el 2006 parte de la marcha de los pingüinos el 2011 tenemos la marcha estudiantil recién asumido el presidente Piñera en enero una tremenda marcha una de las más grandes del país en torno a temas medioambientales a la forma en que se están tomando decisiones en torno a los proyectos medioambientales no basta con declarar en la constitución que tenemos derecho a un medioambiente limpio que además es letra muerta porque además eso es bastante discutible pero ¿qué pasa con la sustentabilidad? el título democracia yo creo que la constitución más que estarse preocupando del principio de subsidiariedad y si el estado puede o no puede ejercer ciertas funciones que eso lo podríamos discutir en el parlamento sería decisión de ley yo no estoy diciendo que el estado no eso en la constitución debería estar consagrado por ejemplo un derecho que por mí es fundamental si decimos que Chile es una república democrática no puede ser que la única alusión que se haga a la democracia en la constitución sean los procesos electorales a mí me parece que sería mucho más importante que la constitución se modernizara desde el punto de vista democrático y reconocer el derecho a la participación ciudadana un derecho a plebiscito en la participación en la implementación diseño y evaluación de las políticas públicas no solamente lo electoral miren acá tenemos por primera vez en la historia moderna digamos post dictadura de Chile 74.584 personas a nivel nacional que se han dado el tiempo de escribir 1.700 caracteres con ideas de cómo le gustaría que fuera el país yo creo que esa gente tiene derecho tiene derecho a acceder a formas de participación distintas de las elecciones así se fortalece una democracia así se fortalece una democracia y yo le quiero decir también por el mismo punto que también la gente usted me dijo 12 meses los 11.900.000 personas que no lo han hecho representan algo también tiene que mensurarse eso por cierto tiene que mensurarse porque un tremendo desafío el concepto que se está hablando por parte mucho tiempo por parte de perdón de la digamos de las fuerzas democráticas de la concertación a la nueva mayoría en relación a que las minorías imponen cosas aquí el problema más grave de esto que yo lo encuentro buenísimo es que la minoría está imponente porque la mayoría nos funciona y eso tenemos que asumirlo de alguna manera y la gente tiene que participar o si no esto no va a servir de nada puede ser hecho por una minoría ¿pero usted Rodrigo cree que no lo han hecho porque están de acuerdo con esa constitución? porque no les interesa ah pero no porque están de acuerdo con la que hay bueno pero tampoco puede ser no sé yo no puedo hablar por 12 millones de personas diputado Ruter mira dentro de las cosas que es necesario a nuestro juicio incorporar más allá que el derecho a los animales que todos podemos estar en el cuidado a los animales algo que tú planteabas Cristian tiene que ver por ejemplo con los derechos de los niños y los adolescentes a mi me parece importante que en la constitución quede realmente plasmado cuáles son los derechos de los niños y los adolescentes sobre todo a niños que llegan a cuidado del estado a través de los hogares de protección que en el último tiempo hemos visto con horror como una niña se suicidó otros niños que son maltratados niños que terminan siendo delincuentes porque el estado no es capaz ni siquiera de educarlos pero si los recoge en muy malas condiciones también por ejemplo es importante que quede establecida la obligatoriedad del estado de reinsertar y de rehabilitar a las personas que cometen algún delito situación que hoy día no se da por ejemplo ahí tenemos hay personas que cuando se dejaron en libertad por ejemplo sin considerar lo que ocurrió este año sin considerar los informes de gendarmería pero el estado los tira a la calle y teníamos en la plaza de viña y en muchas plazas de viña un montón de personas que habían delinquidos que salieron a cumplir su libertad bajo ciertas condiciones libertad condicional pero ninguno de ellos o muy pocos de ellos participaron del proceso de rehabilitación y menos de reinserción gracias diputado esa persona volvió a delinquir eso es un tema por ejemplo más importante que el derecho a los animales creo que sería algo que los cuatro concordamos en esta última aseveración suya porque aquí el estado no debió o sea no puede digamos desentenderse de sacarlo los tipos van a volver a hacer lo mismo un minuto final para cada uno diputado Urrutia muchas gracias por venir diputado Urrutia diputado Urrutia profesor Muñoz no solo decir que aquí hablar de que no queremos la constitución de la dictadura no eso no nos llena aquí hay un primer tiempo que es una constitución que fue hecha por supuesto por la dictadura militar hay un segundo momento que es esta constitución de la que usted habló que fue cambiado varios de sus artículos por el presidente Lago y hoy día es necesario después de casi 11 años un tercer tiempo donde esta constitución lo que haga represente más el servicio ciudadano muchas gracias diputado Urrutia profesor Muñoz yo creo que la democracia chilena está enfrentando una prueba de madurez tenemos una alternativa histórica por primera vez en la historia republicana de Chile tenemos la oportunidad de construir una constitución a través de un procedimiento participativo largo pero que yo creo que va a terminar garantizando que vamos a tener una casa para todos yo lo único que le pido a los telespectadores que nos escuchan hombres, mujeres, jóvenes participen dialoguen conversen aunque no sean los espacios formales pero vagal diputado Urrutia bueno mire pedirle a todas las personas que están preocupadas por los temas constitucionales que nosotros también tenemos una propuesta de modificación y perfeccionamiento de la constitución que opinen y que participen también tenemos una página web en la cual pueden darnos opiniones sobre las 80 propuestas y si ellos tienen algunas más estamos abiertos a discutirlas nosotros nos hemos negado a participar en profundizar y mejorar nuestra constitución lo que no hemos negado es a participar de un proceso como dije espullo que lo consideramos que ha sido poco transparente que carece de objetividad y que no da garantías de democracia muchas gracias diputado muchas gracias profesor y a usted que nos está mirando pretendí hacer una conversación en la cual usted se motivara en la casa quizá si no le interesa mucho ir a un encuentro a la calle por lo menos en su casa converse con sus hijos con su familia conversen este tema conversen porque la verdad es que es importante saber por último cómprense este librito tres luquitas no es nada y saber cuál es la regla fundamental que es la constitución política de la República de Chile que estén ustedes muy bien no es nada Gracias por ver el video.